Bien, me voy con una noticia que rompe en este momento. Lo tomo del Twitter de Eugenio Martínez. Buscas, Portugal decide descongelar 1.500 millones de dólares, Novo Bank, para enviarlo a las cuentas del gobierno venezolano en vez de aceptar que esos recursos nutran el Fondo Social para mitigar la emergencia humanitaria compleja. Fondo que, por cierto, debe administrar las Naciones Unidas. Portugal se lo manda directamente a Miraflores. Bien, ¿dónde irán a parar esos 1.500 millones de dólares? Interrogation point. Me voy a Colombia, ¿por qué? Con Yamín Velasco, porque aprueban juicio político a Petro en la Cámara de Representantes ante graves denuncias de su hijo Nicolás Petro sobre corrupción y narcotráfico en su campaña electoral. Yamín Velasco, somos todo oído. Sí, buenas tardes, Leopoldo. Esta información la dio a conocer uno de la presión del Partido Conservador que inicia esta investigación en la Cámara de Representantes, precisamente por la gravedad de los hechos denunciados por su propio hijo Nicolás Petro Burgos. Y como ya lo hemos dicho, suficientemente se equipara con las denuncias tanto del embajador Armando Benedetti como la que ya tiene el Consejo Nacional Electoral prácticamente desde que asumió el presidente. Ahora bien, los detalles hasta ahora son desconocidos. Lo que está en este momento aconteciendo que estamos hablando es que la vicefiscal está hablando con relación a las informaciones que tienen un escándalo en el país y sobre la cual ya se han pronunciado senadores aquí en Colombia pidiendo no solamente la suspensión de los diálogos de paz, todo esto en el marco del cese bilateral, sino que también se cuestiona esa paz total. La vicefiscal declara en este momento con relación a la veracidad que tiene ellos anoche, como a las nueve de la noche, mandaron al comunicado oficial con respecto al atentado al fiscal Barbosa, un hecho que es considerado grave porque es la institucionalidad del país. Ellos se basan en tres fuentes y básicamente la inteligencia militar, el cuerpo técnico de investigación policial y también una fuente de la policía judicial apuntan como ya es público y notorio en todas las redes sociales que esa reunión para planificar este atentado se hizo en Venezuela. No le dan crédito a algunas informaciones que están saliendo a través de Twitter de que el ELN está diciendo que es mentira porque la vicefiscal, esto está en caliente, está alegando una serie de datos que en los sucesivos vamos a tener conocimiento. Están pasando fotografías y también están pasando algunos audios. Esto es bastante grave, tan grave es, Leopoldo, que ya debes saberlo, el presidente Petro que se encuentra en Brasil no se tomó ni siquiera la foto de la cumbre de la Amazona, la foto protocolar final, alegando precisamente que tuvo una reunión virtual con un equipo, con su equipo para precisamente evaluar el alcance de esta denuncia por parte de la Fiscalía. ¿Qué te parece, Leopoldo? Pareciera que, o al menos da la impresión, Petro está tranquilo. Aparentemente. Él luce tranquilo y está dando la impresión, bueno, este es un tema más dentro de la vida política colombiana, ¿no? Y da la impresión, quiere dar la impresión que esto es un poco exagerado por los medios de comunicación, pero no es nada de lo que tenga que preocuparse. Y si vemos, desde el punto de vista de la situación socioeconómica de Colombia, es relativamente tranquila, no hay huelgas, no hay quejas ni reclamos. Entonces, ¿cuánto es una crisis cierta o cuánto es una tormenta política? Ahí es donde está el detalle. Esa es la pregunta, pero hoy las calles se están protestando por si no están aquí. Porque, como tú lo has dicho, las cifras a nivel económico sí muestran un país que, valga la redundancia, económicamente sí está estable. Pero los ciudadanos y aquí en las encuestas se quejan bastante. Esa temática están hoy bloqueando las vías en algunos puntos del país. Los taxistas, a los cuales ya el gobierno le dijo que no le va a dar la tasa diferenciada que había prometido Petro. Pero sí, tienen razón, Petro, usted tranquilo. Petro es la segunda vez que no aparece en una foto protocolar. Recordemos que en esto tampoco fue alegando que estaba preparando los diez mandamientos de la crisis climática para evitar la crisis climática en el mundo. Y Maduro tampoco fue porque se sentía mal. Entonces, no sé, o sea, yo pienso que Petro ha reaccionado serenamente ante la situación, que un poco también son los medios de comunicaciones. Yo creo que ese mensaje lo ha logrado transmitir. Porque no hemos visto... Bueno, es una de las bondades que le han resaltado a propósito del primer año de gobierno, ¿no? La tranquilidad y la ecuanimidad que se observa en él a la hora de responder incluso con su hijo. Ha sido bastante criticado porque dice que no lo creó, que, bueno, muchísimas cosas, que lo abandonó, no fue recibido en el búnker. Pero precisamente a esa tranquilidad que tú te refieres es una de las bondades que le han resaltado desde distintos sectores, no en vano... Y otra cosa, que por menos de eso, por menos de eso, allanaron medios de comunicación en Venezuela, pasaron de dueño, etcétera, etcétera. Ahorita no hay ningún medio de comunicación libre, público, si todos son clandestinos. Es decir, en cierto sentido, hasta ahora. Están plegados. Pero aquí, pues, tú lo dices. Bueno, que allá funcionan las instituciones. Hablan y hablan, exacto. Y dicen que la institucionalidad funcionando. Pero ahora lo que sí es cierto... Ahora lo que sí es cierto es que hay un costo político para Petro. Eso no se puede... Claro, a eso iba. Estamos conectados. El costo político sí lo tiene. Y eso se está evidenciando, no solamente en las encuestas a la población, sino también en las encuestas, pues, sondeos preelectorales que dicen, que dicen que va a haber una barrida de la oposición en este año electoral. Pero bueno, amanecerá y veremos. Bueno, todavía falta mucho tiempo, todavía. Todavía falta, claro. Pero lo cierto también es que vamos de noticia en noticia, de escándalo en escándalo. Y bueno, Petro con los nervios de hacer. Bien, bueno, muchísimas gracias, Yamil. Yamil, ¿algo más? ¿Nuevo? Por ahora no. Seguramente mañana tendremos otras cosas sobre las cuales hablaremos. Bien, muchísimas gracias, Yamil Velasco, directamente desde Colombia, nuestra corresponsal en Colombia. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Música 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 ¡Gracias!